Hemos hablado, hemos venido tocando el tema de pues esta escalada de precios en este usado combustible. El gas LP es el que más se usa en el 95% de los hogares se utiliza gas LP para cocinar los alimentos y calentar el agua básicamente. Ese es el uso básico que se le da al gas LP. Y bueno pues hay un par de iniciativas que hace cosa de seis semanas, seis o ocho semanas el gobierno federal tomó para tratar de contener esta escalada de precios que tiene, pues ya lo hemos platicado aquí, tiene su origen en el mercado internacional de precios del gas LP y que está relacionado con los precios internacionales de petróleo, pero sobre todo está relacionado con este complejo tema de la oferta y demanda que hay en todo el mundo con gas LP. Y básicamente porque tenemos tan poca producción de gas LP en México, capacidad de producción, que lo tenemos que comprar en su mayoría. Bueno, mire, la primera iniciativa que tomó hace nueve semanas el gobierno federal fue establecer un tope de precios máximos. Dividieron toda la República Mexicana, la organizaron por sectores, en cada sector metieron un grupo de municipios y cada sábado la Comisión Reguladora de Energía publica una actualización de precios máximos en esos municipios. Eso quiere decir que, en teoría, ninguna gasera puede vender por encima de esos precios. Sin embargo, el gobierno federal no está en condiciones de regular un precio de gas LP para todo el país, un solo precio. Eso no se puede, no es así como funciona, aunque para muchos sería lo ideal. Después de esa iniciativa, el gobierno dio un segundo paso. Hace cinco semanas, el 30 de agosto, entró en operaciones la empresa Gas Bienestar. Esta empresa fue creada, es una empresa de Pemex, es una filial de Pemex, y fue creada para comenzar a vender el gobierno a través del Gas Bienestar, gas barato. Más barato que cualquier otra empresa privada. El Gas Bienestar, el proyecto es que se multipliquen por todo el país las gaseras del Gas Bienestar, pero por lo pronto está operando en Iztapalapa, lleva cinco semanas operando, un mes y una semana. Bueno, en este mes y una semana que lleva operando Gas Bienestar, los precios del Gas Bienestar ya aumentaron 11%, 11% el Gas Bienestar. Este que, en teoría, y aquí vamos a recuperar, sí de una manera muy crítica, porque aquí ya con resultados, ya no con suposiciones, ya con resultados muy precisos, con los precios publicados y a la venta, podemos entonces saber si esta iniciativa, esta idea de hacer una empresa del Estado y que el Estado se encargue de todas estas cosas, de vender barato, gasolinas, combustible, ya vimos que no funciona. No funciona cuando los precios de lo que vende, de lo que se vende, no dependen del gobierno, sino dependen de una serie de factores, muchos factores, para que se establezca un precio. Bueno, entonces, el Gas Bienestar comenzó vendiéndose, la primera semana vendieron los cilindros de 20 kilogramos en 400 pesos y el de 30 kilogramos en 600 pesos. Desde que comenzó a venderse, ya estábamos, ya se había publicado información de que aunque eran precios aparentemente baratos, estaban por encima de algunos precios comerciales, pero bueno, se celebró la entrada en vigor del Gas Bienestar y dijeron, ya está aquí la solución. Con el Gas Bienestar se va a solucionar el problema del gas LP en todo el país, aunque opera solamente en la Ciudad de México y no en toda la Ciudad de México, sino exclusivamente en la Alcaldía de Iztapalapa. Bueno, actualmente, el precio del cilindro de 20 kilogramos del Gas Bienestar cuesta 445 y el de 30 kilogramos en 669 pesos. O sea, subió en un mes el de 20 kilos 11.2% y el de 30 kilos 11.65%. Lo dramático de este caso es que la empresa que fue creada, la que se le metió dinero, se le depositó la confianza, se dijo que esa era la solución para vender gas a precio justo, lo está vendiendo más caro que por lo menos 5 empresas privadas que venden gas LP en Iztapalapa. Hay empresas que están vendiendo, por ejemplo, el Gas Bienestar 20 kilogramos, 445 y hay 5 empresas, 3 empresas que lo venden por debajo de los 400 pesos, 380, 384, 388 pesos. ¿Cuál es entonces el beneficio? Pero una vez más, una vez más, sirva este ejemplo para tener claro que el gobierno puede tener buena intención, puede tener un buen discurso y decir con esto se va a solucionar el problema, aquí está el acto de justicia. Pero, como siempre, hay que medirlo en función de los resultados. Un mes y una semana después de fundado el Gas Bienestar en Iztapalapa tenemos entonces ya la prueba, ahora sí, con precios publicados por Gas Bienestar porque estos son datos oficiales, lo que les estoy dando no son datos, son datos que cualquier persona, usted puede entrar ahora a la aplicación de la Comisión Reguladora de Energía que se llama Amigas LP, si ustedes descargan la aplicación Amigas LP y ahí pueden ustedes checar los precios de todas las empresas gaseras que hay en el país, ahí están los precios publicados, ahí están los precios publicados del Gas Bienestar. ¿Es entonces práctico esto de que el gobierno controle todo? Y sirva el ejemplo, no podemos, y lo subrayo, no se puede comparar para nada porque no funcionan igual, no es la misma dinámica, es completamente distinto. En lo que sí se parecen es que son dos cosas, el gas LP y la energía eléctrica que no son fundamentales, son estratégicos para el funcionamiento del país igual que las gasolinas. Y aquí tenemos otra vez el ejemplo de cómo no necesariamente cuando el gobierno toma el control de algo que dice lo va a solucionar, lo puede hacer en la práctica. Aquí está el ejemplo. No estamos diciendo, ¿verdad?, que vaya a ser exactamente lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad. Ojalá el próximo lunes que van a comparecer el secretario de Gobernación y los funcionarios encargados del Gabinete de Energía puedan explicar con argumentos que todos logremos entender que esto que están proponiendo en la reforma eléctrica y que algunos especialistas dicen si le dan todo el poder a la CFE y concentran todo el poder a la CFE va a pasar que en lugar de que bajen los precios van a subir los precios como se dijo que iba a pasar con el gas bienestar y no le pase así a la CFE. Ojalá lo logren explicar. Porque si nos vamos, si nos atenemos a lo que ha pasado con el gas bienestar y en general, ¿cómo está el problema del precio de gas LP en el país? Y lo vuelvo aquí a poner sobre la mesa pues lamentablemente como algo que está pronosticado va a suceder para fin de año que con las primeras heladas y lo que se espera climatológicamente hablando en el norte del país y en la frontera con Estados Unidos en Texas, en esa zona pueda haber todavía un incremento más del precio del gas LP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!